Gracias por ver el video. Venga chica, cóbralo, tráelo, venga, venga, meiga, venga chica, meiga, aquí, meiga, Pedro, tráelo, meiga, venga, meiga, meiga, muy bien, muy bien la perrilla, muy bien la perrilla. Cobra, meiga, 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 venga, venga, cobra, venga chica. Venga, 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 vámonos, venga, vámonos, venga, 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 eh, aquí. Muy bien, muy bien. Venga, 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 aquí. Aquí, muy bien, muy bien la perrilla. Cobra, meiga, cobra, meiga, venga, meiga, cobra, tráelo, meiga, venga, venga, venga. No hay hiena ver Cobra meiga, 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 meiga Venga, cobra Cobra chica Venga esa perrilla Venga esa perrilla Venga 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 Muy bien, traelo Venga, meiga, meiga Shhh, yi, tuso, meiga Shhh, yi Muy bien Muy bien Shhh Shhh Cobra, venga Venga, meiga, cobra Shhh Venga, meiga, cobra, venga Shhh, mira Venga, chica, cobra Shhh, aquí, venga, traelo Tráelo, meiga, shhh Meiga, venga, meiga, shhh Shhh, yi Shhh Muy bien Muy bien la perrilla Shhh Tito Tito Shhh 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 Cobra. Venga, venga. Venga, venga. Venga, al puesto, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Cobra Cobra chica Cobra meiga Muy bien, tráelo, tráelo gorda Muy bien la perra, muy bien esa perra Mío, mío Cobra Cállate por detrás Venga, cobra Venga, cobra Venga chica Venga cobra Venga 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 cobra Cobra Muy bien tráelo, venga Venga tráelo Muy bien Venga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro! Venga, venga, amo, venga, amo, venga, venga, venga.